Bueno, lamentablemente tenemos que hablar de una persona ahogada en un arroyo. Y atención porque se viene la temporada donde las personas buscan lugares que no están habilitados para baños, a veces porque no tienen otra opción o por un lugar más cercano. Y hay que tener mucha precaución porque ya años anteriores ocurrieron hechos bastante seguidos, lamentablemente. Y esta vez la Armada en las últimas horas, el personal de buzos, halló el cuerpo de un joven de 20 años que se estaba bañando en un arroyo ubicado próximo al kilómetro 51 de la Ruta 7, muy cerca de la localidad de San Jacinto. Allí desaparece de la superficie y, como decíamos, tuvo que ir la Armada, además del personal del Ministerio del Interior, a la búsqueda. Y se halló el cuerpo de este joven. Hay que tener cuidado. Yo sé, es un chico joven, a veces estás entrenado, a veces crees que... Te sentís en la confianza que vas a poder... Ojo, ¿te das cuenta? Un chico de 20 y pico de años ahogarse, terminar así su vida, no tiene sentido. Sí, lo que pasa es que la profundidad y las corrientes que uno a veces desconoce te juegan una mala pasada. Sí, y hay lugares como este que no están habilitados para para baño y, bueno, como decíamos, sucede mucho en canteras. Ha pasado años anteriores donde, bueno, la gente busca determinados lugares, muchas veces no conoce la profundidad que hay en esos lugares. ¿Sabés una cosa que estaría buenísimo, que nunca lo vi, por lo menos los chicos que se dedican los guardavidas? Que den un instructivo en el caso de estar en una emergencia, ¿no? Porque la desesperación es lo que te terminás ahogando. Yo siempre lo he oído y me encantaría que me lo confirmara un guardavidas. O sea, en playas tipo La Pedrera, que es una playa del barco, que es una playa complicada, ¿no? Si vos te pones loco, te ahogás. Si haces la plancha, te vuelve otra vez a dejar. O sea, consejos de ese tipo. En caso de emergencia, ¿qué hacer? ¿Cómo administrar la energía? En el caso de que no haya una persona que te pueda socorrer, ¿no? ¿Qué hacer? Porque yo veo que generalmente en los casos de las personas que se ahogan, es caso por desesperación. O sea, te terminás ahogando y te terminás ahogando. Pero que es natural que te viene con una ansiedad. Siempre te devuelve. En la playa siempre te devuelve. Sí, bueno, pero hay que hacer un entrenamiento también para eso, ¿no? Para entender que eso es así. ¿Este joven estaba solo? Estaba con el hermano, de acuerdo a lo que dice la crónica. Habían entrado a bañarse y este pierde pie allí y desaparece de la supervivencia. Como decías vos, bueno, es una época donde hay que tener especial cuidado, ¿no? Es una época, sí, sí. Porque sobre todo se da, no solo, digo, en playas se da, pero se da mucho en arroyos o, por ejemplo, en canteras, en lugares donde mucha gente llega porque es lo más cercano que tienen para refrescarse, sobre todo días de mucha temperatura. Sí, ahora que empezó la temperatura, estamos registrando un caso por semana, ¿no? No es el primero, este, de este año. Sí, lamentablemente no.